El estado de emergencia para Lima, Metropolitana y el Callao, por lo menos, pues, empecemos por una parte. El estado de emergencia, con lo que he dicho varias veces, pero no se me hace caso, ejército disuasivo, ejército que proteja zonas de Lima, Metropolitana y el Callao y otras partes del país, inclusive. Declarar estado de emergencia en Lima y Callao para militarizar las calles. Esa es la gran propuesta del alcalde de Lima para combatir la inseguridad ciudadana, cuando ya sabemos que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para combatir la delincuencia, sino para ir a la guerra. Si no, miremos lo que pasó en Ayacucho durante las protestas. Diez muertos por las Fuerzas Armadas, algunos ni siquiera estaban participando de las manifestaciones, porque tampoco están entrenadas para reprimir manifestaciones. Eso queremos para Lima y Callao, bala para todo el mundo, cortesía del alcalde Rafael López Aliada. No podemos asemejar la problemática de El Salvador con el Perú. Primero, que es un país pequeño, que es algo un poquito más grande que Tangna, territorialmente. La población, nosotros somos seis veces más en población que El Salvador, pero que para que este plan funcione, primero se requiere un Estado militarizado, donde el gobierno se ha ejercido a través de las Fuerzas Armadas, a través de la intervención militar. Ese es un requisito. Y un segundo requisito es que el sistema jurídico se va a ver restringido o alterado por un tema de régimen de excepción. Dicho en otras palabras, se suspenden las garantías, no como dice nuestra Constitución, 60 días que se puede prorrogar. En el caso Bukele ya va más de un año que se vive en un Estado de excepción. ¿Y qué implica? ¿Y qué peligroso es vivir en un Estado de excepción? Es un Estado donde no hay garantía a las libertades, donde cualquier imputación permite que ingresen al domicilio, detengan a las personas, intervengan, acá no hay garantías de nada, porque lo que se busca es prevalecer un interés mayor, que es cuidar la tranquilidad o la seguridad que se ve alterada. Pero hay un riesgo y hay un precio que se viene pagando. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento en el plan Bukele es dónde se va a confinar a los detenidos. Y bueno, en el caso Bukele se construyeron una cárcel súper especial, se dice, para 40 mil personas. En nuestro país nosotros tenemos 100 mil personas detenidas a lo largo de diferentes centros penitenciarios y aún hay un hacinamiento. Pero el tema no solo es detener, sino el tema es en qué condiciones se detiene, si realmente son condiciones carcelarias apropiadas y todo ello. Entonces ese tercer elemento tampoco lo tenemos. No es cuestión de restringir libertad, no es cuestión de sacar a la policía o a las fuerzas armadas, mejor dicho. No es cuestión de guardar a las personas, sino también el otro tema es un tema de liderazgo. En nuestro país, ¿quién tiene ese liderazgo que le permita asumir esa situación? Yo lo veo riesgoso, peligroso, dar el plan. Gracias. 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 Gracias.